Y le cuento que el pasado viernes una familia falleció al ser arrastrados por la corriente del río Jute en San Juan Nonualco mientras intentaban cruzar de un extremo a otro, pero además otras personas también resultaron con múltiples laceraciones. El río Jute, ubicado en el caserío Los Sánchez Cantón San Antonio Arriba en San Juan Nonualco, a simple vista luce sus apacibles aguas, pero cuando la lluvia llega, éste crece a tal magnitud que es capaz de arrastrar todo a su paso. Y esa fue la mala suerte que corrió una familia el pasado viernes 10 de junio. Se trata de Martín Lobato, de 55 años, Xiomara Vázquez, de 30, y su hijo Juan Vázquez, de 9 años de edad, quienes fallecieron debido a las fuertes corrientes de agua. Feo, ¿verdad? Porque en familia se siente bien. Un nudo terrible saber las condiciones que ellos han fallecido en este río. Cuerpo de bomberos de Zacatecoluca y socorristas de diferentes instituciones atendieron la emergencia y lograron rescatar con vida a otras tres personas, que resultaron con múltiples laceraciones en su cuerpo. Según los habitantes, esa tragedia pudo haberse evitado. Si en el lugar contaran con un puente para cruzar de un extremo a otro. Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.